Háganlo con Imaray, porque Imaray seguro, como tiene tanto dinero que le ha regalado un carro al productor, un carro al primo, bueno, ahí parece cierta competencia. Ay, no quería hablar de los youtubers, no quería hablar de los influencers, porque después me dicen que es que tengo envidia y que no tengo contenido y que por eso yo los ataco. Pero dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Que yo te voy! Chisme, 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 que la gente quiere chisme, 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 que la gente quiere chisme. ¡Que la gente quiere chisme! Todo parece indicar que existe una competencia no dicha, no declarada, pero competencia al fin. Y me refiero entre Imaray, la chica de los millones de seguidores y su ex pareja, el chico que la ayudó a tener millones de seguidores, Jubran Luna. Y me refiero a estas pruebas que te voy a mostrar. Ayer, justamente ayer, en el mismo horario en el que Jubran y su nueva pareja Lola estaban al aire, también estaba al aire, la bellísima y sexy Imaray huyó. ¿Quiénes tenían más gente conectada? ¿Cuál de los dos influencers llega más a un público? Según los números de las personas en vivo, ¿cuántos tenía Imaray? Ponme ahí, Sandy, a ver cuántos tenía Imaray. 1.700, no estaba mal, no está mal. ¿Y cuánto tenía Jubran y Lola? ¿2.000 cuántos? 2.300. O sea que Jubran, Jubran es el que más alcance tiene. Bueno, al parecer Jubran quiere también regalarle carros a la gente en su programa. Y te digo a la gente porque Lola, su pareja, fue la receptora de un auto que le regaló Jubran. Jubran, te quiero todo lo que tú quieras. Suerte para ustedes, todo maravilla, todo bendiciones, pero Imaray se te fue arriba con las marcas de los carros. Imaray le regaló al primo, ¿qué fue? Era un Scion. Bueno, pero no es malo, el Scion no es malo. Es de la Toyota, pero es como lo mejor de la Toyota. Y le regaló a Eddie Escobar, su manager, su técnico, su director, su producción, un Mercedes. ¿Qué fue el carrito que tú le regalaste a Lola? Oye, esa Lola, mira, sácala de OnlyFan ya, que Lola tiene su página de OnlyFan y la gente me la ha mandado y todo. Así que, por favor, Jubran, tírate ya, tírate con una manutención, con un cash flow, para que esa niña ya deje de, 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 de Lonely. Sí, ok, mira el carrito que le regaló Jubran a Lola, mira el momento en el que le dice a Lola, este es el carro para ti, porque él la llevó haciéndose como que el carro era para otra gente y al final el carro es para ella. Y a mí me parece que a ella no le gustó el carro. A mí me parece que a ella le gustó el carro porque era para otra gente, pero si era para ella, le dijo tacaño y todo. ¿Y quién le va a gustar el carro? Bueno, pero, oye, caballo regalado, a carrito regalado, no se le mira la parte de abajo. Después de tener un minicúper, ¿qué va a querer eso? No importa, a mí me gusta siempre que te regalen algo, es maravilloso si Jubran lo que tiene, oye, se acaba de divorciar. No ha regalado una letra. Ha tenido que dividir a la mitad, ah, tiene que pagar la letra a ella. Pero él no le liquidó el carro como es. Ay, pero estos hombres... Que sirvió de consignor. Ay, qué bueno que yo soy gay, caballero, porque yo tenía a los heterosexuales como en una, como un estandarte de que sí se tiraban con la jeva, le compraban todo, le tiraban todo. No, hijo, no, te están regalando una letra, yo tú se lo devuelvo. Yo tú se lo dejo parqueado con las ventanillas abiertas abajo de la casa. Son tremendos mal agradecidos. No, bueno, mira, Lucy, si Lola no lo quiere que te lo regalen a ti, que a ti sí te va a hacer falta. No se tú estás moviendo en un país libre. ¿Qué es esto? Ah, este es el carro que le dio. Un Toyotica, ¿no? Un Toyotica Corolla, pero de segunda mano o cero millas. Usaito. Ay, mi vida, pero...